Porque vamos a feminizar y a profundizar la democracia en este país. En redes sociales, el rapero Snoop Dogg posteó en su Instagram una imagen de Francia Márquez junto a este mensaje. Francia Márquez, afrocolombiana defensora de la tierra, se postula para ser la primera vicepresidente negra de Colombia. El pacto histórico, fuerza política a la que pertenece, respondió. Francia Márquez es un éxito y Snoop Dogg lo sabe. Francia Márquez se hizo tendencia en Twitter. Hay quienes comparten la postura del rapero. Amiga, date cuenta, el mundo necesita y quiere más Francia Márquez que políticos tradicionales. Gracias Snoop Dogg y TheFatBoySlim por el apoyo a nuestra vice. Snoop Dogg está presumiendo a Francia Márquez. Nosotros la presumimos más. Qué orgullo de mujer mi vicepresidenta. Francia Márquez no necesitó ser ni muy mona ni muy maja ni muy estratoséis para que Snoop Dogg la presumiera en su Instagram. Colombia empieza a ser historia. Sin embargo, hay otros en la posición contraria. El varetero, esclavizador y posible abusador sexual Snoop Dogg respaldó a Francia Márquez. Lo raro es que no lo hubiera hecho. Los principios de la izquierda están muy bien representados por personajes siniestros. Recordemos que Francia Márquez es la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, quien busca defender el medio ambiente, los derechos humanos y los afros. Por ejemplo, Francia, yo no pensaba involucrarme en la política, pero desde que usted llegó yo ya estoy metida en la política. ¿Qué opina de este hecho?